A darle duro al Concito, dice Víctor. ¡Ay, sí, Víctor, sí, al Concito! ¡Ay, sí, Concito! ¡Concito! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿A qué son los regalos? Son para... te dan cosas, los abres y te dan cosas. ¡No! ¡No me la creo, bro! ¡Pasó, Johnson! ¡Ay, madre mía, Johnson! Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Una partida donde Johnson no esté de rodillas no es una buena partida. ¿Cómo te atreves? ¡Dame eso! Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Aquí Ghost se puso modo serio para salvar a su squad. ¡Ya, ya fue! ¡No me la creo! ¡Ah, ya salieron, ya salieron! ¡Súper bien! ¿Qué... qué pedo con este tipo, men? ¡En serio, eh! ¡Toda la partida ha costado, amigo! ¡En serio! ¡Pinche perro envidiaza! Si yo... si tú quisieras ser yo... No. Si yo fuera tú, tú quisieras ser... ¡Mí! Puede ser... ¡Madre mía con esta partida, chicos! ¡En serio! Nos la hemos pasado de rodillas toda la partida. Es lamentable lo que está sucediendo. Si me la platicas... Si me la cuentas... No me la creo, crack. Hay que ir por las placas. Yo creo que sí llegamos. A ver, Joaquín. Bueno, vamos. Y así fue como nuestro héroe se aventuró en una misión muy peligrosa... Por tratar de revivir a su equipo. Unos momentos después... ¡Santa madre de las truzas, güey! No vamos a llegar, güey. ¡No! No vamos a llegar, men. No me la creo. No me la creo, men. No me la creo que no vamos a llegar. No vamos a llegar, men. Lamentable. Lamentable que no llegamos. No puede ser, amigos. Qué lamentable, güey. Podría ser el fin del hombre araña. Johnson, si no la ganas... Te voy a banear, Johnson, eh. Te voy a banear, Johnson, si no la ganas, güey. Acepto el ratón. Si no la gana, amigos, me arrepiento de haberlo rescatado, eh. Me arrepiento de haberlo rescatado, güey. Si no la gana. Ojo que se la saca, banda, eh. Ojo que se la saca, Willy. Ojo que... Caí el primero. Caí el primero, eh. Tiene una a la izquierda. Ojo. Ojo que trae doble clase, Johnson, eh. Trae doble clase, amigos. Bro. Bueno. No bajo a ni uno, men. A ni uno, Johnson. Ni uno, Johnson. Te pedí uno. No. Madre mía, eh. No.